... Ahí me pongo a mirar y a buscar a ver qué veí, qué podía ver del portaaviones y sí pude ver ya no la columna humo, de humo negro definida, levaba bastante recto hacia arriba, sino ya era toda una nube de humo gris. Le alcancé a ver la prueba del portaaviones. Le alcancé a ver la prueba del portaaviones. Le alcancé a ver la prueba del portaaviones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.